espero que estén bien y si no están bien pónganse bien van a ser las siete de la noche casi lo que pasa es que pues en esta época del año está oscureciendo tarde y hoy es un día que voy a repetir pero déjame explicarles déjame explicarles ustedes saben que cada vez que hay un hamburger en puerto rico o en donde sea que ustedes ven rápido me lo envía mira por facebook o me envían un mensaje pero este hombre que la vida mira tal sitio pues me enteré que un sitio que yo le hice un facebook live no fue un vídeo de youtube que queda en la rus bell este sitio hizo un hamburger nuevo a mí me gustó mucho cuando fui pero hizo un hamburger que se llama el gaucho así que ustedes pueden imaginarse el gaucho argentino tiene churrasco tiene la carne de hamburger como tal una 80 20 tiene también chimichurri tiene chorizo parrillero tiene queso y de verdad que vi la foto yo dije yo tengo que ir a probar el hamburger el gaucho así que si ustedes quieren saber a cómo sabe a cómo huele a qué es lo que hay con el hamburger el gaucho pues entonces es fácil quédate aquí y vamos a verlo bueno como pueden escuchar el sonido de la planta porque este punto tiene su planta eléctrica y yo como soy así me estoy metiendo dentro de la cocina era 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 dentro de la cocina porque yo soy así mira el esto está lleno aquí hay rojo pero como yo soy así yo me meto como quiera y estoy aquí mira ahí con luis rodríguez pero te va a poner aquí para que de acá es que viene la luz luis pero de acá es que viene la luz espera luis rodríguez envuelto ahí viene envuelto ahí luis cuéntame una cosa brother me ha llamado todo el mundo a hablarme del caucho que es eso ya que yo vine hice un facebook live pero no había hecho un vídeo para mi canal de youtube pero me hablaron del caucho y me dieron tienen que ir a con mi calla que de hecho papi todo el mundo ha visto el vídeo de aquí que es lo que tiene el caucho motor bueno son fácil un palo en vez de que tener una lista de carne como tenerla gratinado ensalada churrasco marinado churrasco marinado churrasco marinado mozarella churrasco marinado churrasco probar el hambúrguer ese gaucho yo he venido aquí a comer el caucho no puedo hablar mucho con los muchachos porque mire esto está mire mire como pueden ver esto es rojo ya vaya a quedar en la lista era ahí se escondía se escondía así que muchachos yo me voy a ir de aquí los voy a dejar trabajar porque sé que están ahora pero yo quiero el gaucho o si tienes otra cosa para sorprenderme tú me dices vaya el hombre dice vamos allá y me gusta una cosa que el hambúrguer lleva huevos si a ti es de los que te gusta con huevos que se lleva un huevo sabara baribiri oye louis se ha votado porque es que él estaba yo vine a comerme el gaucho pero el tipo se empeñó porque me dijo no el oriental y yo le dije el chino y me dijo te dan y yo ya no papi ya ya empezaste duro pero mira esto tiene aguacate tiene spicy crap tiene obviamente la carne esto está espectacular pero miren el gaucho miren el gaucho miren el gaucho mira para allá ave maría chorizo parrillero el chimichurri el churrasco el quesito el pan de aquí está probado gente el pan de aquí aquí usted no tiene problema con el pan y obviamente el hombre me conoce empezamos con las batatitas oye la primera vez que viene me gustó mucho pero he visto porque yo estoy pendiente y la gente me envía las cosas y he visto como el hombre ha seguido progresando y siendo creativo y eso es bien importante en los negocios hamburgues que usted no se queden lo mismo todo el tiempo entiende las batatas están en la madre en la madre en la madre en la madre las batatas pero no sé por cuál empezar si no por este por el por el da empezar por el gaucho porque como tiene huevo yo me meto el huevo alante de hecho si usted viene aquí pide el gaucho el gaucho no trae huevo lo que pasa es que yo lo pedí a caballo y esto mire cuando usted lo hace así a ese huevito rompe y eso moja todo eso por ahí a ver maría esto espectacular vamos al mambo porque no vinimos a hablar vinimos a comer gente de verdad de verdad parece que uno está comiendo un restaurante argentino el sabor del chimichurri el churrasco la carne molida el chorizo para allá el chorizo parrillero me encaje el chorizo en la garganta bien importante el término de la carne a mí me gusta la carne medium real o medium y el tipo no falla eso me gusta porque usted pedir una carne medium real que se la den quemar ok otra cosa que tengo que decir cuando usted pide un hamburguesa este hamburguesa tiene ocho onzas de carne pero usted lo pide en los sitios y cuando se lo va a comer tiene como cuatro estas ocho onzas se sienten de verdad que son ocho onzas el gaucho belger en la madre vamos a cambiar ahora de sabor porque vamos a probar el oriental para el oriental es que voy a beber agua para limpiarme un poco no se crea que estamos a nosotros como le dije este tiene aguacate fíjense un detalle esto es un pote de ketchup fíjense que yo no lo he usado y eso es bien importante hay sitios que usted puede comerse un hamburguesa y no tiene que echarle nada que es la receta como la hace el chef cuando usted se pone ay déjame echarle ketchup déjame echarle más de esto es que el hamburguesa no te gustó y tienes que decorarlo aquí no hace falta echar nada de eso es más yo tengo un panache chef que se llama José Soto que cuando él te sirve un plato y te ve echándole cosas es de los que va a la mesa le digo qué pasó no te gustó el plato pues bueno vamos a probar esto ah tiene spicy mayo este también spicy mayo spicy crack vamos a ver cómo está este maldito sea la madre papi el gaucho está brutal pero oriental si es así que me den chino todos los días que me den chino todos los días diablo mano que es brutal 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 tienen que probarlo gente tienen que probarlo qué bueno está el oriental el oriental te lleva es como una experiencia te estás comiendo un hamburguesa pero a la misma vez te sientes que estás comiendo sushi en un sitio como que es como una loquera mano tienen que probar este hamburguesa tengo que hablar con mi amigo Ken White el de Rakini Ken White que sea donde quiera que va pide spicy crack el hamburguesa el hamburguesa está en la madre el hamburguesa está en la madre y un pastelillo esta es la salsa para ir si bien diablo esto tiene amarillo vamos a dar nuestro nuestro review final el chino el chino ese está en la madre digo con respeto al hombre que está grande que no piense que yo le estoy diciendo que yo no que el chino me lo den a mí coño Luis tú no puedes bajar tú no puedes bajar un momento aquí dale para acá dale para acá estoy llamando al hombre que está cocinando a ver si él baja un momento porque esto lo llevó a otro nivel vamos a ver si el hombre viene viene por ahí pégate oh Luis vente vente pégate para acá yo me voy a esta esquina mira Luis brother de verdad te tengo que felicitar recuerdo que vine aquí hace mucho tiempo cuando yo estaba empezando con esto de los videos pégate para acá que yo no te voy a besar vente mira este yo estaba empezando con esto de los hamburgues cuando yo vine aquí y fue el primer negocio que me hizo ver la calidad culinaria que tiene Puerto Rico en los food trucks y todavía hay gente que piensa que los food trucks no están a un nivel tan brutal hermano como has hecho para seguirte reinventando o sea he visto que sacan más esto es como que más es como modelo vamos es que el modelo tal el modelo tal o sea distintas tipos de creaciones hermano que tú haces ver YouTube todo el tiempo sabes que tú haces o sea como se te ocurren esas cosas habla mira háblame aquí en el pecho porque aquí que está el micrófono ah bueno si seguramente pues hay que reinventarse porque si no pues nos lleva a la bruja como dices claro y siempre vas a tener algo diferente toda la semana siempre vas a ver un hamburger diferente toda la semana toda la semana es una creación distinta siempre está el menú regular que son seis hamburgues y vas a ver el especial semanal que siempre vas a ver un hamburger diferente semanalmente y siempre tratamos de inventar cositas nuevas como unos pastelillos las papitas onloader, las papitas orientales significa que... me dicen por ahí que próximamente podría parecer otro comeichaya estamos en plan de este y te pregunto volverías a trabajar para otra empresa porque has trabajado con otra empresa volverías o ya tú crees que no hay marcha a traje si es como... hay unos negocios mira esa cámara y le José él sabe quien es José me fui por mi cuenta y estoy triunfando díselo, porque es que yo se lo digo release ¡Buen día! ¡Díselo! Me puso mi cuenta y estoy trucando. ¡Ay, mire! ¿Y quién te regaña? Nadie. ¡Nadie! Hermano, de verdad, felicidades. Te dejo porque sé que estás ahí, ¿verdad? Bregando en la cocina. Pero, com y calla, usted viene de Río Piedras hacia San Patricio por la Rupert. Tan pronto pasa a Plaza, ahí a la derecha hay una marginal. Y aquí está la guaguita. Miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Desde qué? Desde las seis de la tarde hasta que se acaben los hamburgers. Papito, que Dios te bendiga. Come y calla, esto está en la madre.